Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De mi amor Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Si estoy alegro triste Quien lo sabe Si todo el mundo Tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que se manden a todos Cómo soy Cómo soy Soy un poco la sal Y un poquito la arena Grita ver despierta En una ventana Soledad y vacío Cuánto lo espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas Escuchando las notas De una guitarra Que le debo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nada Alguna nada Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta Que me gusta El perfume De la bella Y que llevo En el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces De esta estrella Que llevo Que pesa tanto Que le dejo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito alguna nada Alguna nada Hoy quiero confesar